LASER SON LAS MUJERES MÁS LINDAS MÚSICA Diversión asegurada Y además podés pertenecer al staff de la disco más importante de Carlos Paz Con todo pago Calama Disco comienza su tour casting verano 2011 Vos podés ser parte de nuestro equipo de relaciones públicas Presentate en los castings y prepárate para vivir un verano todo pago Atención Santa Fe Próximo jueves 18 de noviembre Punto Recoleta Bar del Complejo Iceland Beach Boulevard Pellegrini 2361 A partir de las 22 horas Sumate al staff de Calama Disco Y viví el verano 2011 todo pago ¡Gracias por ver el video!